Bueno, estamos trabajando como siempre en forma organizada, armando el mapeo correspondiente de cada barrio donde designamos a los grupos las manzanas que tienen que trabajar por día. En la manzana que ellos llegan se visita casa por casa, se hace el trabajo de descacharrizado y de fumigación, promoción y prevención por supuesto de la enfermedad de dengue. En este caso estamos en el barrio Independencia, ¿cómo va a ser la tarea? ¿Cómo se diagrama el trabajo? Bueno, nosotros por grupo entregamos un mapa con las planillas de trabajo, lo hacemos todo un día antes, cosa que llega a las 8 de la mañana, que es el momento en que nosotros salimos a terreno, se hace la entrega correspondiente de los insumos y ya el grupo sale a trabajar la manzana designada. Como les comenté, bueno, cada manzana sí o sí se trabaja la casa, sí o sí las casas, digamos, y nosotros hacemos una segunda vuelta para volver a recuperar más casas, porque como por ahí es muy temprano, las casas están cerradas, una vez que se termina la primera ronda, se hace un descanso para también que la máquina se enfríe un poquito, se vuelve a hacer una segunda vuelta donde nosotros recuperamos las casas cerradas que estaban temprano. ¿Qué dejan en cada casa, además de fumigar? En las casas se deja repelente y vacivec, obviamente explicándole el uso correspondiente. ¿Esto es para qué, destinado a aquel vacivec? El vacivec está destinado a los recipientes que pueden contener agua limpia, que por ahí nosotros no podemos mover, como por ejemplo un tanque sin tapa, es un recipiente al que le ponemos un vacivec. También le podemos poner vacivec a las cubiertas, que se encuentran siempre a la interperia, y junta agua limpia donde es un potencial criadero el mosquito Aedes. ¿Usted habla del tanque de agua? ¿Es el tanque de agua corriente, digamos, del agua domiciliaria? Claro, son tanques de agua que por ahí la gente tiene. Si está con tapa no hay problema, porque está sellado, el mosquito no puede ingresar. Pero hay algunos casos donde tienen tanques sin tapas o a la interperie, o juntan agua de lluvia para regar las plantas, cosas así que nos explican los vecinos. Entonces ahí nosotros les sugerimos que usen el vacivec y obviamente que sí o sí en lo posible consigan algo para cubrir la boca del tanque, cosa que impida que el mosquito ingrese a depositar los huevos. ¿Este larvicida no es dañino para la salud humana? ¿Se puede tomar el agua que contiene este larvicida? Sí, no es tóxico, así que se puede consumir, se puede poner el agua de consumo, no hay problema por eso. Gracias.